LIS, Luana, Luana para nosotros, es una paciente que ya hace más de cuatro años que está con nosotros, la más vieja de la sala, tiene más antigüedad que algunos de los médicos nuestros acá, es una paciente con una patología sindrómica sin diagnóstico todavía, no por no haberlo buscado, sino que hay un par de estudios todavía que están pendientes para saber, es una paciente que tiene dependencia temporaria de un respirador y casi de oxígeno en forma permanente. ¿Cuáles son las atenciones que recibe Luana a diario aquí en el hospital? A nosotros, en la parte técnicamente médica está con fonodología, kinesiología, nosotros que estamos, tenemos guardia permanente por supuesto, 24 horas, asistente social, este año se escolarizó, tiene una maestra particular en la unidad de terapia intensiva y después el resto fundamentalmente es el cuidado que tiene en todo el aspecto general por parte de la enfermería que es como que si fuese la hija de cualquiera de ellas. Terminamos de conocer a Luana, recién salimos de la UTI pediátrica y bueno, ahora estamos en compañía de la responsable de este área, ¿no? De la enfermera. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo te llamás? Alejandra Hernández. Alejandra, contarnos un poco acerca de tu relación con Luana que sabemos que es muy estrecha y también muy importante para ella, ¿no? Sí, realmente acá hace tanto tiempo que ella está con nosotros que es como que si fuéramos la familia, las tías. Y hace ya cuatro años y medio que vive con nosotros permanentemente, 24 horas al día, se la cuida. Bueno, se hacen todos los cuidados como que si estuviera en su casa, porque está en su casa. Bueno, el doctor nos dijo que el 94% de lo que es el bienestar de ella depende de sus trabajos diarios, que no es poco, es muchísimo. Entonces, bueno, preguntarte qué sentís, qué te pasa cuando te tocan este tipo de trabajos, bueno, relacionados también a personas tan chiquititas como Luana, que tiene cuatro años. Sí, es muy estrecho la relación que tenemos. Aparte de mí, no todas las enfermeras que trabajamos acá, vuelvo a repetir, es como que si fuéramos un poco las mamás, las tías, las abuelas, nos conoce a todas. Si viene, por ejemplo, alguien que ya no conoce, siempre nos está buscando con temor para que la cuidemos. No sé qué más contarles. Es algo como que somos la familia en realidad. Estas chiquitas también tienen algunas necesidades, les gusta mirar mucho la tele, los dibujitos. Sí, me gustan mucho. Y los musicales, porque son bailarinas las dos. Bien. Entonces, estamos llamando también a la solidaridad de que por ahí alguna persona pueda alcanzar para la unidad de terapia intensiva infantil del Hospital de Alicia Concepción Masbernat. ¿Algún televisor? Y sí, si podría ser algún televisor y un DVD como para entretener a las chicas. La tienen en el sentido, nosotros tenemos computadora y por ahí le ponemos con la computadora. Lo que pasa es que también es una herramienta de trabajo nuestra, no es de diversión. Nosotros pasamos todo a través de computación, entonces por ahí quedan afuera ellas por el trabajo nuestro. Así que si por ahí alguien se acuerda de nosotros, se acuerda más que nosotros de ellas, la idea de un DVD y un televisor. Gracias.